Uy no se ve un pingo el chat guacho Empezó a sorrir acá ahora ven Empezó a sorrir acá Hacé la madre perro ¿Qué onda boludo? ¿Qué onda corritas? Estamos acá boludo laburando por el barrio compa Buscando un par de cortes Haciendo plata Caminando, ¿Haciendo qué? Haciendo los vestidos ¿Cuándo los pibes como andan? Acá porrito laburando Cortando el pasto Nada más y nada menos Lo único que van a ver ahora Nosotros cortando el pasto No se esperen Si quieren buscar algo Brian haciendo ruido Pero no se esperen nada más que vamos a estar cortando el pasto ¿Qué es el día hoy? ¿Marte? ¿Qué están haciendo estos martes? El hermano del lunes El hermanito menor del lunes El lunes es más amargado El martes salió buena onda ¿Juega el lunes? ¿Juega el lunes? ¿Para vos juegas el lunes? Para mi no juega el lunes Para mi no juega el lunes amigo Para mi peor día Te sale todo mal lunes amigo Mira lo que dice Es algo raro que no todos pensamos Dice Juegan todos los días menos el miércoles ¿Por qué miércoles? Porque es un miércoles de miércoles Sí... Porque es un miércoles Hablando de miércoles amigo Hablando de miércoles amigo Hablando de miércoles 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 ¿Qué onda menor? ¿Todo piola? Este era ese con la miércoles Ah bueno Esa es laburando Malvada la compañera Laburando no Porque muchos prenden la cámara Y hablan boludeces Pero no van a salir a agarrar la misma Cuando tienen pato ¿Viste? ¿Por qué tiraba? ¿Por qué tiraba? ¿Por qué tiraba? ¿Por qué tiraba eso? Para prender la cámara Y atacar mucho Para prender la cámara Y decir yo soy de barrio Yo soy de barrio Pero agarra la máquina Viene corta pato y salga la labura Yo soy de barrio Yo soy de barrio Yo soy de barrio ¿Cómo que hiciste? Me estoy caminando Los cazafantas En todo momento ¿Vos tenemos gato? No se porque no se me actualizo A ver 66 personas ¿Qué onda los 66 amigo? 66 muchachos Se lo hago corta y sencilla En este trip No van a ver otras cosas Que nosotros cortando pato amigo Si ustedes no ven cortando pato Bueno, no van a ver No se esperen que vamos con fútbol No se esperen que no se Que vamos a estar con pampita Igual no me prometemos nada Por allá vemos un pelotero Y nos metemos un cumpleaños Si Pero por ahora Nuestra mente corta pato Nada más ni nada menos amigo Nosotros Nosotros vamos o no Vos decís Mirá 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 Arranca Solén Arranca o no arranca Arranca o no arranca Siempre arranca Con bujías Hescher Arranca no Humilde Humilde Riquelme Te dicen gato Dicen que te pareció Riquelme gato Por el fuego Como fuera Como fuera Como fuera se parece Riquelme Como fuera se parece Riquelme Arranca o no arranca Olvidate Motor de 147 Estamos colpando de pato Mirá ¿Esto cuánto te cobrá? ¿Esto cuánto te cobrá? ¿Esto cuánto te cobrá? ¿Nueve gamba? ¿Siete? ¿Siete? Siete gamba amigo Ya se van a hacer una idea Siete gamba ¿Vamos? ¿Seis? Seis gamba todo esto Mirá ¿Se lo ve al chaval que le gusta lo que hace? Si amigo Al chaval le gusta lo que hace perro No hay que andar en la ciudad Le gusta lo que hace amigo Mirá Estaburando los pibes Y yo acá Arrascándome la bola Humilde el Mike Tower cortando pato Si compa Mike Tower vino para acá Para cazar a cortar pato Ahí lo tenés mirá Ahí lo tenés Mike Bien ahí calita Arranca con derrotrillo Cala Cala Agarra el palo Cala Miren como agarra el palo Agarra el pato Pero miren como agarra Me muero Como loco Como agarras el palo Cala Cala Como agarra el palo Cala Como agarra el palo Cala Cala Lorca no macho Un regalor amigo Un regalor amigo Mirá como va Un regalor amigo Bueno hicimos cambiazo No entiendo nada amigo pero Ahí están los pibes boludo Que onda el cortecito Que onda ahí Nada amigo Haciendo ruido El primer corte boludo Acá con Brian El protagonista de la película Entró Lagos Sol Lagos mirá Estamos laburando boluda Vos no conociste vagos Estamos siendo otras personas Patear mucho para la Patear mucho para la Chachos Hay una sola Paren el lago Hacer 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 se pudre todo pero son re violentos estos jardineros amigo me cague todo se pico, no se amigo, se pico todo vamos a doblar no, no digas que se corto amigo se corto en esa parte que paso que justo se corto no amigo, estaba así trimbiando tranqui y uno se sintió resarpado dijo que onda, estaba grabando mi casa se sintió resarpado y ya se tranza le hubiese metido un cacho se cala, no amigo encima lo dijo re encascado, pero ella saca el fierro que hago? en catar no se jode, mentira ningún barrio se jode amigo, pero nada que ve que flashe así, se re nota que le estoy agranda a la camara boludo, que me esta agranda tu casa quien son messi se siente a sarpado se siente a sarpado ay dios y seguramente esta abierto porque esto esta afuera, miren uy vamos a arranchar yo al frente ahora lo traian comprando como se sintio sarpado el O.J.S amigo? no, osea que empezando eso no? pero gato que onda? osea bueno, le molesto que le grabemos la casa pero tan sarpado ni le grabamos la casa no amigo se sintió resarpado para mi no puede ser ustedes que piensan amigo? porque se sintió sarpado? no paso nada, que pasamos por la casa de un chabón le vamos a contar bien que hola? osea, estabamos caminando por la calle y yo estaba grabando así, viste? y nada amigo, salio así un chabón, que onda? estaba grabando mi casa, yo pensé que lo primero estaba jodiendo y después le dice otra vez, que onda? estaba grabando mi casa y le digo no amigo, y después Brian atrás mio le dice no amigo, nada que ve, nada que ve y nada amigo, se quedo mirando y yo seguía grabando, viste? porque estaba trimeando pero se quedo mirando un par de cuadros igual en el fondo se ve como el chabón asoma la cabeza se va para el medio de la calle y vea que estamos haciendo resarpado sin dios pero amigo que onda boludo con ese? vieron porque no nos gusta trimear acá en la calle amigo? acá es todo distinto amigo está todo re distinto amigo en algo grande ese chabón, algo tiene amigo yo no escuché, la verdad yo no escuché cuando dijo lo de ti yo escuché y iba a decir que onda, dijo que va a dar un par de tiros pero dije nada nada flashe amigo y después le dijo a Brian a este boludo porque nos dijo de que onda? ahora voy a dar un par de tiros pero quien sos amigo, no que fuera Messi se pagó la coca vamos a tomar una coca amigo muestra la coca perro y las papas y me presto el demás y las papas mira como estamos bajoneando papa con coca estremeando, cortando pasto nada nada se vienen cosas que ustedes ni imaginan amigo vamos a hacer un torneo con el cala que ni se lo esperan ni no se lo esperan lo invitado a que va a ver lo invitado a que va a ver si sale todo bien vamos a romper amigos esto se cagaban de risa amigo yo los amo como unos segunderos que decían, no se boludo alguna vez escuchaste salir algo coherente de esta boca algo coherente no, pero entró así viste boludo, después habla de guachín boludo imaginate que pasa un guachín de 5 años y te dice guachín de los guachín que sos boludo pasa guachín, que en el barrio le dicen guachín que ya conoció como guachín y te dice guachín boludo bueno, brotante tantas veces iba a decir guachín pasa luchito donde le decían guachín y te dice guachín boludo guachín imaginate que pasa un bebe recién nacido te dice que anda chingua recién nacido yo lo unico que quiero es conocerlo, ya nos vamos a conocer que onda compas, yo nunca hago risa gracias muchas gracias amigo ahora no es tiempo de mucha risa ahora es tiempo de laburar amigo estamos cortando el pato el titulo no miente ustedes van a pensar cortando pato, van a entrar a una decisión mentira estamos en la calle cortando pato amigo esto no es un titulo que dice cortando pato en la calle y estamos tomando mate en el street y están reaccionando un video de un pibe que está cortando pato acá dice cortando pato estamos cortando pato, estamos en la calle cortando pato y nosotros nos metimos, cuando llegamos a los tiros ustedes van a entrar al street y vamos a estar a los tiros nunca vas a ver un spoiler jamás un titulo engañoso nunca un titulo engañoso nunca puedo ser un gil pero te puedo asegurar que un titulo engañoso jamás perrito un titulo engañoso jamás en la vida amigo como se camina la calle parte 2 asi se camina la calle viene haciendote el piola nadie te hace nada si nosotros estamos haciendo ruido los macanas haciendo ruido los macanas quien te junta 130 personas cortando pato cortando pato cuando me muera no quiero trapo quiero este paredon que tenga mi cara amigo que diga los macanas al ritmo que diga que diga eso mi paredon amigo poco murio poco estando al ritmo poco murio pero el ritullie que diga eso mi muro amigo que que en que en la tumba carla murio haciendo ruido que 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 en mi tumba pongan murio joven pero siempre aterre jajaja pero siempre a todo ritmo Les cuento la piola, me pongo un toque sentimental, no puedo creer lo que pasó ayer amigo, lo que pasó ayer No puedo creer amigo Les cuento un toque a lo de ayer porque capaz que ustedes no estaban amigo Estábamos en stream con el Cala amigo, estábamos en stream En stream con el Cala viste y acá hay una piba que se llama Candela creo que se llamaba Cae una piba que se llamaba Candela Bueno les cuento a Brian me entra a cuenta amigo Acá hay una piba que se llama Candela viste, Candela no se cuanto Y nos dice, nos manda un mensaje y nos dice hola, vengo porque Joaco López le reaccionó el tiktok algo así Nos dice viste y nosotros como viste con Cala no creemos esas cosas amigo Entonces que decíamos con cara, nada no lo puedo creer, nada que está mintiendo Que no se cuanto que está mintiendo y que pasa, que dijimos Apareció el Hernán con un clip amigo, el clip de Joaco López reaccionando a nosotros Nos pasó el clip amigo de Joaco López reaccionando y el watcho dice amigo Se estaba cagando risa con el clip del Cala relatando Y dice esto vi varios clips, varios clips, me caen re piola Amigo con Cala, está el clip de nosotros amigo como nos volvemos locos Porque amigo Joaco López para nosotros va, para mi más que para Cala no Joaco López y Pimpiano amigo, somos como dos Ranchando con el watcho Sacame una foto del perro bro Pongan los perros con los perros Los perros con los perros Amigo Y dice esto watcho, no se que, pudo, bueno, nos cagamos, nos cagamos todo, corte, nos pusimos a temblar todo amigo Seguimos con el stream y tuvimos que apagar de tan emocionados que estamos Imaginate de tan emocionados que estábamos, tuvimos que apagar amigo Que pasa, apagamos, radiamos a la MDS, con 70 personas radiamos a la MDS ¿Qué pasó en la MDS? Toda la confianza amigo, estábamos ahí, estábamos hablando y dicen a eso lo quiero invitar a pelear que no se que, que hablaban visto y dicen un coso y nos dijo El Agucho, está el clip en mi Instagram, nos dijo Viene los macanas guacho, cuando los macanas quieran, vengan a la MDS House Nos invitó a la casa amigo, a Streamyá, la MDS Y nos volvimos locos, con Cala, imagínense, terminamos lo de Joaco López, cae la MDS Llega lo de la MDS Y encima nos dijo que nos felicitó por todo lo que estábamos logrando, no se que, y nos volvimos locos también, locos, loquísimos también ¿Qué pasa? Dejamos pasar un ratito, nos pusimos ahí, nos calmamos un toquecito, que no se que Entramos al stream del Blas Costa, entramos al stream del Blas Y el Blas nos dice, ¿qué onda con los macanas guacho? Todo peor, que no se que cuando nos pide boludo Y nos pregunta, viste, ¿de dónde somos? Está el clip también en mi Instagram, nos pregunta, ¿de dónde somos? Esto, 10 minutos después de lo de Joaco López y lo de la Gucho Me pregunta, ¿de dónde son guacho y González Catán? Que no se que, uuuh Ahí no se meten en el cauchito gil, que no se que Y le decimos, uuuh Y bueno, después de decirnos eso, nos dice, nos tenemos que juntar algún día perro Jugá un fútbol, tomá algo, jugá un fútbol, tomá algo, algo bien público, nos dijo, bien viola el Blas, amigo Nos volvimos locos también, le hicimos un clip y todo, encima nos dijo, vienen ahí los pibes, tienen un re futuro Tienen que seguir mandándole, o sabés qué, amigo Tres, tres en una, amigo, tres en una hora, amigo ¿Saben lo que es eso, amigo? Dios mío, boludo Ahí está, en marzo las macanas van a ser reconocidas, ojalá, amigo, en marzo En marzo estamos preparando, mirá, correndo un poquito Bueno, en marzo estamos preparando un campeonato, así que si ustedes quieren Seguramente en esta semana ya vamos a estar subiendo los flyers, la publicidad, de todo, guacho Así que esperenla ahí, si ya no se necesitan, vamos a estar activos ahí Vamos a estar activos ahí en todos lados, porque el mati El mati se está poniendo re la pila, amigo Y alto, me re gusta laburar con el mati, amigo Porque el mati está en todas, guacho, viene ahí Se ocupa de YouTube, viene, modera, saca clip, viene ahí, amigo El mati alta persona, guacho, alta persona y alto, alto laburador, chabón, amigo Torneo de qué, de fútbol, amigo, pero potrero, fútbol en serio Fútbol en serio, amigo, potrero, pero potrerísimo Fútbol en serio, guacho La banda de los millones, olvidate, mirá el perro ¿Qué onda, perro? Mami, atentamente La banda de los millones Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, abajo, le gusta y me dijo Papi, returro el fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, flachada y le manda Se para de mano aunque sea en una banda Tú no sabes quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila